Quierome tú, porque quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y no te tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, porque quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y no te tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Y tengo un momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na, caliento tu cuerpo Hey na, hey na Quiero me tu, porque quiero me tu Cuando mi amor llena quiero ser tu Dilo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, porque quiero me tu Cuando mi amor llena quiero ser tu Dilo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, porque quiero me tu Cuando mi amor llena quiero ser tu Dilo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Y temo un momento En que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Caliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tu, porque querome tu Cuando mi amor llena quiero ser tu Y no te atiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tu, porque querome tu Cuando mi amor llena quiero ser tu Y no te atiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Déjame perder mi mente Cómo es mi hábito en tu lugar Tal vez seré joven Pero tengo algo que tú deseas Cieras en mí y te amas Quiero TV Baby, en el mañana A ver si es tu Cuando el sol está La vez va a fallar Dímelo papito si me quieres más y más Bésame ahora y me puedo ir en paz Dímelo papito, soy lo que tú quieras Puedes contar conmigo, soy tu millonera 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 When I fall asleep You hold tight your arms around me Loving is so deep You make me feel so alive I see you in my dreams Even when we are together Don't know what it means You're one of a kind Baby in the morning Baby say that when the sun is up Love is on fire Dímelo papito si me quieres más y más Bésame ahora y me puedo ir en paz Dímelo papito, soy lo que tú quieras Puedes contar conmigo, soy tu millonera 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 When I fall asleep You hold me tight your arms around me Loving is so deep You make me feel so alive I see you in my dreams Even when we are together Don't know what it means You're one of a kind Millonera 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 Gracias.